Cristo, es nuestro Redentor, Cristo, su sangre nos compró, Cristo, Cordero que venció, Cristo es, Amor de salvación. Cristo, la imagen del Señor, Cristo, primero la creación, Ven, ven, todo creado fue, todo es, pero para Él. Y así como habéis querido en Él, así andad en Él. Arraigados en Él, sobrevivificados en Él. Confirmados en la fe, oh, naciones de gracia, arraigados en Él. En Él mis ojos brillaré, su luz conmigo tomaré. Arraigados en la fe, oh, naciones de gracia, arraigados en la fe, oh, naciones de gracia, arraigados en la fe. Arraigados en Él, sobrevivificados en Él. Confirmados en la fe, oh, naciones de gracia, arraigados en Él. Arraigados en Él. Arraigados en Él.